...de largo alcance que son las que... Vilma Pineda no pierde la esperanza de que la salud de su hijo mejore. A cinco meses de que el joven recibiera el impacto de una bomba lacrimógena presuntamente lanzada por un oficial de policía en el interior del Colegio Mejía de Quito, su salud se deteriora. Hace unos 15 días se le hizo una resonancia magnética, la cual se reveló que el cerebro estaba mucho más deteriorado e incluso afectado a la parte del tronco del cerebro. Pues ya se nos informó que ya no podíamos hacer, no se podía hacer absolutamente nada por él. Pineda explicó que al momento se realizan adecuaciones en su vivienda para trasladar al joven, que se encuentra en estado de coma y con signos de desnutrición. Esto tomaría, dice, unas tres semanas mientras se coordina la atención médica permanente en el domicilio. El sitio donde yo vivo no es apropiado como para poderlo tener a él, pues entonces está adecuando un sitio, ese podría ser en la terraza de mi casa, haciendo una adecuación. Necesitamos en realidad el soporte médico y los equipos médicos que se necesitan, como oxígeno, como unas bombas, para poderle pasarse la hidratación, la comida. El comandante de policía del Distrito Metropolitano reconoce la necesidad de avanzar en una reforma educativa al interior de la institución, a fin de erradicar malos procedimientos. Todos debemos rebajar el nivel de violencia y de beligerancia. En esa línea podemos construir una sociedad más saludable. Es absolutamente desafortunado, triste, lo que está sucediendo con el chico Cosíos. La vicepresidencia de la República también se sumó este martes al apoyo de otras instituciones, como los Ministerios del Interior y Justicia. Lenín Moreno anunció la entrega de ayudas técnicas para suplir en algo las necesidades de Cosíos. Sin embargo, para la madre sigue sin hacerse justicia, pues del principal implicado, el teniente Hernán Patricio Salazar, sigue libre y aún percibiendo un salario mientras dura su salida de la institución. Néstor Aguilera, Ecuador TV, su Televisión Pública. Gracias. 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 Gracias.